Y una cosa más, el 12 de mayo tenemos la sesión de enfermedades nosocomiales con Luisa y con Nieves, entonces no habrá la sesión el 12 de mayo. Se hace en el Cachaforum. ¿Qué se hace en el Cachaforum? 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 En el Cachaforum? ¿Qué? Gracias. Me gusta mucho mi sesión, Ada. Y entonces hablaré de estos temas, del endocarditis sin, un poco del diagnóstico biológico y de imagen, de las novedades de mortalidad, del antibiótico, de las complicaciones neurológicas y de la anticoagulación, que esto también va muy bien. En Navarra hizo un caso que tuvimos desgraciado hace dos semanas, el tratamiento quirúrgico, el oral, las selecciones de dispositivos que pienso que tenemos que saber. Quería incluir las infecciones de las asistencias ventriculares externas, que si no sabéis, desde hace unos tres años colocamos en nuestro hospital infecciones, hay asistencias ventriculares externas y que hemos tenido algún caso de infección, pero pienso que ya es demasiado complejo. Pues ya no nos daba. Entonces, empecemos con un caso, es un señor de 63 años, hipertenso, dislipémico, con una anuloplastia mitralena 2004, por una insuficiencia valvular, una fibrilación auricular anticoagulada con síntrón y que consulta a otro hospital, he puesto el de Calella, pero podría ser cualquier hospital de referencia, por cuadro de desorientación y fiebre. Lo había visto el médico de atención primaria y lo había orientado con una posibilidad de infección del tractobilario por un salimento patológico, esto pasa muy frecuentemente, le había puesto quinolonas y reconsulta al cabo de unos días por persistencia de la fiebre. Cuando llega al hospital está cebril, desorientado, con un salimento sistónico como la mayoría de nuestros pacientes y lo orientan con una fiebre de origen urinario y lo ingresan. En los hemocultivos se hace un áureo, esto ya nos induce al diagnóstico de endocarditis infecciosa y le hacen un ecocardio donde se ve una vegetación en la anuloplastia, en la válvula mitral. Con todo esto nos piden el traslado, dejar a llamar a Mariana, enviar el mail de admisiones y tenemos que decidir si se traslada o no. Antes de todo, las guías de la endocarditis son del 2015. Desde el 2015 nos han actualizado y utilizamos las de la Sociedad Americana y las de la Sociedad Europea. Las dos son del 2015. ¿Y qué nos dicen? Pues dedican más de una página a hablar de la importancia del Endocarditis Team. ¿Y qué tiene que tener el Endocarditis Team? Entonces, el Endocarditis Team tiene que tener acceso inmediato a pruebas de imagen, tiene que tener un cirujano cardíaco y tiene que tener diferentes especialistas como son los neurólogos, los ecocardiografistas, los infectólogos y así lo ponen porque España es el único país de Europa que no tiene la especialidad de enfermedades infecciosas. ¿Y para qué se necesita? Pues principalmente porque la Endocarditis es una enfermedad con una alta mortalidad, una mortalidad que en algunos centros llega hasta el 30%. Quizá esta es bien echada, esta mortalidad es más alta, nuestra mortalidad es del 29%. ¿Por qué? Porque somos centro de referencia y recibimos todas las Endocarditis del área que tienen dedicación quirúrgica o las Endocarditis más complicadas. Pero es una entidad con una alta mortalidad. Y que muestran los estudios antes y después de la creación de los Endocarditis Team, la mortalidad disminuye tanto la hospitalaria como la de un año. Bueno, ya hay muchas cortes. Esta es la corte de Málaga que también muestra que la mortalidad disminuye y en esta corte italiana lo que ven es que en la válvula nativa los pacientes después del Endocarditis Team van antes a la cirugía, disminuye la mortalidad tanto quirúrgica como hospitalaria como a los tres años. Esto en válvula nativa y en válvula protésica también vemos la disminución de la mortalidad. Importante la creación de Endocarditis Team. En nuestro centro tenemos cirujanos cardíacos, tenemos el equipo. Antes estaba Eli Berastegui como referente. Pero están la verdad que todos los cirujanos cardíacos implicados. De cardio está Nuria Vallejo y Sinta Libre. Y ahora también ha entrado Ángel porque está más en la planta. Ángel Caballero. De Infecciosas estamos Nieves, Luisa y yo. Hay gente de hospitalización a domicilio. Hay una neuróloga y hay las microbiólogas que no me las deje. Y hemos hecho un protocolo de cuándo hay que trasladar el enfermo siguiendo las guías y también del tiempo en el que se tiene que trasladar. Esto es importante. Normalmente los hospitales del área nos consultan, nos llaman al teléfono y nos comentan Endocarditis. A veces se quedan en el centro donde están y hay veces que los tenemos que derivar. ¿Cuáles tienen que derivar? Los pacientes que están en situaciones hemodinámicamente inestables. Y estos van, perdón, me he equivocado, por la unidad coronaria o a UCI y el traslado está claro que es en menos de 24. Las endocarditis precoces. También las guías nos recomiendan que se trasladen porque probablemente sean quirúrgicas. Pero el tiempo de traslado ya no es necesario que sea en 24 horas. La endocarditis sobre dispositivos cardíacos. Hay muchos centros que colocan, casi muchos hospitales, ves que colocan marcapasos. Pero hay pocos centros extractores de marcapasos. En Barcelona está San Paus, tenemos nosotros y pocos más. Es importante que se trasladen a un centro donde se pueda extraer. Las insuficiencias valvulares graves. En este caso, no seremos nosotros los que recibiremos el enfermo, sino sean los cardiólogos. Las complicaciones perivalvulares. La infección persistente. Esto quiere decir que los hemocultivos a la semana continúan siendo positivos. Pese a llevar un tratamiento antibiótico correcto, los ictus, las embolias recurrentes, a pesar del tratamiento antibiótico correcto. Es decir, si un paciente le diagnosticamos de endocarditis, ponemos el tratamiento correcto y más allá de la semana hace una embolia, también es motivo de traslado. Y el áureo, por su virulencia, aunque nos permitimos a veces el lujo de alguna endocarditis por áureos, a lo mejor en una paciente mayor que no tenga indicación quirúrgica, la controlamos a distancia. La endocarditis por hongos, porque son quirúrgicas. Y los pacientes con insuficiencia renal. Y cuando nos llega una petición de traslado, normalmente la comentamos. Este paciente tenía un áureo, pero no siempre tenemos el diagnóstico microbiológico. La endocarditis es la infección renal, es la KING. La KING es la KING, porque más del 90% de los hemocultivos son positivos. Pero hay un porcentaje de pacientes que los hemocultivos son negativos. Principalmente es por tratamiento antibiótico previo. Pero hemos de ser metódicos cuando vemos una endocarditis. Y si no tenemos el diagnóstico microbiológico, tenemos que hacer las serologías de coxiela, partonela, legionela, brucela, aspersinos y micoplasma. La verdad es que yo nunca he visto una endocarditis por legionela. Pero sí que hemos diagnosticado endocarditis por coxiela gracias a las serologías. En varios casos de endocarditis a hemocultivos negativos que necesitan cirugía, lo que hacemos es biología molecular de la válvula. Y a día de hoy aún las enviamos a Vallebrón, pero es una petición nuestra de hace muchos años. Y espero que en breve hagamos la biología, no, están cansadas de hacer PCRs, hagamos la biología molecular en nuestro hospital. Entonces, en la botana de rama sigue siendo la prueba diagnóstica de infaje. Si tenemos una alta sospecha, tenemos que hacer un transesofágico o repetir el transesofágico a la semana. Y ¿cuál es la novedad? Es el PEPTAC. El PEPTAC está incluido en las guías europeas del 2015 como criterio de endocarditis, ¿no? Dentro de las pruebas de imagen, como criterio mayor de endocarditis. Pero, cuatro precisiones que yo creo que ya casi todos sabéis, ¿no? Que tenemos que preparar al enfermo para hacer un PEPTAC porque el metabolismo del miocardio es básicamente a nivel de hidratos de carbono. Y lo que tenemos, ¿no? Y habría una captación muy alta si le hacemos el PEPTAC sin preparación. Y lo que hacemos es dieta baja en hidratos de carbono y ubicando ácidos grasos para favorecer el metabolismo por la vida de los ácidos grasos. Y, aparte, hacemos un ayuno prolongado y heparina, ¿no? Para intentar disminuir la captación del miocardio. ¿Cuál? ¿Qué ventajas tiene el PEPTAC? Diagnóstico PREPOT. Lo que nos pasó al inicio de hacer PEPTAC en los pacientes con endocarditis, con sospecha endocarditis potésica, era que los cirujanos cardíacos no nos creían, ¿no? ¿Y qué nos pasaba al inicio? Que veíamos que al cabo de unas semanas en la ecografía se veía el acceso. Es decir, las captaciones metabólicas son anteriores a las visiones estructurales por el ecocardio. Tiene un alto valor predictivo negativo. Nos puede identificar la puerta de entrada, por ejemplo, nos puede ver si hay alguna lesión a nivel intestinal y también nos puede ver si hay metástasis sépticas, unas con dilodisticis. No sería ideal tener un PEPTAC aquí y a todas las enfermedades protésicas que no tienen el diagnóstico poder hacer un PEPTAC. Y convenir si la vegetación es muy pequeña no se ve en la baldura nativa. No hay ningún estudio que muestre que tiene un valor. Quizás el único y muy cogido así, en ocasiones hacemos, y sobre todo en pacientes muy complejos, cuando hay mucha calcificación en el anillo mitral, que se puede confundir con un acceso. En alguna ocasión lo hemos hecho, pero esto es anecdótico y no es una indicación. Y la radiación y el coste. Entonces, ahí nos dicen, después de la cirugía, ¿cuándo tiene valor una captación patológica en el PEPTAC? Pues se habla de tres meses, pero este estudio de la doctora Pizzi, que es una de las que más sabe de PEPT a nivel europeo en endocarditis, muestra que las captaciones al mes de la intervención, las captaciones de la inflamación, son diferentes que las captaciones en caso de una endocarditis infecciosa. Vemos aquí una captación mucho más homogénea y, en cambio, aquí vemos una captación mucho más focal. Si hay dudas, siempre son muy accesibles y lo comentamos. El paciente se traslada a nuestro centro, le hacemos la ecografía, que vemos lo mismo, pero ahora no lo vemos. Y, como tenemos el eco 3D, no sé por qué no se ha grabado, porque he puesto todos los archivos, vemos las vegetaciones. Había puesto primero las diapositivas del reglamento, pero antes lo he cambiado y he puesto las de la mortalidad. ¿Por qué? Porque es importante ver los factores de riesgo para la mortalidad para ser más agresivo. Aquí, este es el registro europeo de endocarditis, del cual formamos parte, o donde están recogidas, yo creo que eran 3.100 endocarditis de toda Europa. Y hay algunos pacientes también que no son de Europa, pero bueno, básicamente es de Europa. Y vemos que los factores relacionados con la mortalidad son el índice de Charlson, la insuficiencia cardíaca, el tamaño de la vegetación, si hay una complicación neurológica, si hay un absceso y si, y es muy importante porque esto también lo hemos visto en nuestra serie, si el paciente tiene indicación a cirugía y no se puede operar, no se puede operar normalmente por factores de riesgo. En cambio, la cirugía es protector. Las endocarditis que se operan, nosotros estamos tranquilos porque probablemente ya están medio curadas. Y en cuanto al tratamiento, voy a repasar, sí, además siempre les digo a los alumnos que no se estudien el tratamiento de las endocarditis, que es que para eso están las guías, pero las guías no siempre son útiles. Y este trabajo también se lo presento a los estudiantes siempre porque a mí me gusta, es un trabajo que hicieron. Hicieron una encuesta en todos aquellos centros donde están los expertos de endocarditis, donde están los expertos que tienen más de 50 endocarditis, y para ver cómo se seguían las guías. En el caso de la endocarditis estreptocócica, que es una endocarditis fácil, aunque se puede complicar, porque todas se pueden complicar, todo el mundo sigue las guías. En cambio, cuando nos vamos a las endocarditis más complicadas, como son las estafilocócicas, tanto medicinas sensibles como resistentes, los expertos nos siguen las guías. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías están obsoletas, y las guías nos dicen que para el tratamiento de las endocarditis por estafilococosensible pongamos cloxa a los resistentes o a los alérgicos, pongamos banco, y en las protésicas pongamos rifa y genta. Quizá estas son las que están más actualizadas, pero en el caso de las nativas están ocho letras. En el 2015 también salieron las guías de tratamiento de endocarditis. Hay de infección, estás dedicada al doctor Rebollo, de bacteriemia por aureos. Después del 2015 ya nadie hizo nada. Entonces, el tratamiento de elección para la bacteriemia por aureos sensibles sigue siendo la cloxacilina. ¿Cuándo tenemos que combinar? Cuando hay persistencia de la fiebre o cuando los hemocultivos continúan siendo positivos. El aureos es un microorganismo muy agresivo, con alta capacidad de destrucción valvular y de embolización, con lo que yo pienso que no nos podemos permitir el lujo, y nadie lo hace en realidad, de hacer una monoterapia desde el inicio. Sí que hacemos biterapia, y la biterapia es con cloxa, datto, cloxa, fosfomicina, o podríamos poner cloxicetarolín, y cuánto tiempo mantenemos este segundo tratamiento, este segundo antibiótico que le añadimos, hasta que el paciente esté mejor, hasta que el paciente esté sin fiebre, o hasta que tengamos los hemocultivos de control negativos. En el Marsa, la vancomencina no está indicada, bueno, la vancomencina está indicada, pero muestra peores resultados. Entonces, ¿qué se recomienda? Daptomicina y daptomicina dosis de 10 miligramos, no de 6 miligramos, que se ha visto que está asociada a fallos, y también combinamos daptofosfo, daptocloxa y mipenem fosfo o daptocefetarolina. Cuando vemos fosfo, que es un antibiótico que hemos recuperado, yo lo he utilizado básicamente para las endocarditis, tenemos que pensar que como complicaciones puede hacer hipernatemia hipopotasiana, porque no lo utilizamos frecuentemente. ¿Qué hay estudios? Pues hay pocos estudios, ni hay poca evidencia. Este es un trabajo publicado el año pasado, del modelo experimental del doctor Miró, donde ellos tienen ratoncitos infectados, y lo que ven es que cuando combinan cloxadapto o fosfomicina y daptomicina, la mayor parte de las vegetaciones son estériles, y esto también lo miran en Melsa, en Embargo y en Riñón. Pero también hay estudios en contra, y este estudio, que este estudio fue publicado en el 2020, donde combinan, hacen un ensayo randomizado, 174 ponen biterapia, y 178 el standard of care. O sea, ¿qué vemos? Que la mayor parte de los pacientes con standard of care son vancomicina, no son daptomicina. Y espera, pero aquí está. Y no encuentran diferencias, no encuentran diferencias de hacer tratamiento en monoterapia o en biterapia. Y los mismos autores dicen que estas limitaciones probablemente sean por el número, por la N de pacientes, por el hecho de llevar, ¿no?, de que el tratamiento sea vancomicina. Otra cosa que os quería decir, la daptomicina, la daptomicina en las endocarditis nunca las damos, nunca las damos solas. ¿Por qué? Porque se están describiendo resistencias, y en el caso de laurios, es por este aumento de la polaridad de la membrana. Entonces, el tratamiento de la daptomicina como fármaco único no está indicado. Siempre asociamos otro fármaco. ¿Y por qué asociamos? ¿Qué asociamos? Pues betalactámicos, como hemos dicho, fetalina, cloxacilina, e incluso lo hacemos en los pacientes que tienen una endocarditis por aureo resistente a cloxacilina. ¿No? Que a veces alguien me pregunta, ¿pero por qué le pones cloxa? Porque lo que hace el betalactámico es disminuir esta carga positiva de la membrana y hacer que la daptomicina actúe mejor. Bueno, entonces, tabla resumen. Esta filococosensiva es la meticilina. Cloxa y dapto, la dapto la quitamos cuando hay defervescencia clínica en cultivos negativos. Protésica, añadimos genta y rifampicina. La genta micina, antes la añadíamos en la nativa, y se ha visto que no tiene ningún efecto ni en el pronóstico ni en la evolución ni en la mortalidad. La rifampicina se añade habitualmente al tercer, quinto día, porque si no, podría tener actividad pentagonista con el betalactámico o con la vancomicina, si utilizas los vancomicina. En los resistentes, dapto con algo más. Y igual, es fácil, si estamos delante de una protésica, añadimos igual, genta micina y rifampicina. Otro cambio para los que no estáis, la quinta micina antes en las endocarditis se daba un milígramo kilo cada ocho. Ya está, ya, ya, ya está aceptado dar tres milígramos kilo al día en dosis única porque es menos, es menos neurotóxico. Vale, a nuestro paciente le dimos cloxa y dapto. Bueno, esta historia está desorientado. ¿Qué hacemos? Pues le hicimos un TAC, le hicimos un TAC y vimos que había un hitus isquénico, que es una complicación frecuente. 15-30% de las endocarditis hacen complicaciones neurológicas. Y si le hiciésemos una resonancia a todas las endocarditis que tenemos, hasta un 60% podríamos ver pequeñas alteraciones. Pero no está indicado hacer una resonancia si no hay clínica neurológica, porque no nos va a cambiar nuestra retitud. ¿Qué clínica pueden tener? Desde ictus isquémicos, hasta hemorragias, tanto intracelervales como suparacnoideas, aceso, meningitis, la ancipalopatía tóxica, partores de riesgo, el aureus y el tamaño de la vegetación. Y como ya hemos visto, la complicación neurológica está asociada a un aumento de la mortalidad. Antes, cuando un paciente nos hacía una complicación neurológica, diferíamos el tratamiento quirúrgico. Ahora, no es así. Un paciente que nos hace una complicación neurológica se puede intervenir a no ser que nos haga una hemorragia. Una hemorragia en realidad. Entonces, sí que se aconseja diferir un mes la cirugía por el riesgo que hay con la anticoagulación, la circulación extracorpórea. Para los pacientes que tienen aneurismas micóticos, que los diagnosticamos por resonancia, ahí se puede hacer tratamiento también de la neurisma tendovascular. Pero no me he podido extender más. En cuanto a la fenocomarol, no está indicado, si el paciente no tomaba anticoagulación, no está indicado anticoagular. No se prevé el riesgo de embolias y aumenta mucho el riesgo de sangrados. En los pacientes que ya tomaban anticoagulación, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen que si hay una hemorragia, parece una anticoagulación. Y si hay un ictus o una vegetación grande, cambiemos el dicumarínico por heparina. Y siempre es un debate que tenemos porque los hematólogos ahora están poniendo heparina de bajo peso. Y nosotros, por tradición, siempre ponemos heparina sódica, con lo difícil a veces que es ajustarlo. Bueno, pues las guías hablan distintamente de la heparina sódica y de la heparina de bajo peso. Monitorización. Cuando un paciente, cuando nuestro paciente nos ha ingresado, ¿qué tenemos que hacer? Una amonición de clínica cada día. Ya nos hemos ingresado. Los hemocontivos. Los hacemos a las 48, con el tratamiento antibiótico. Y eso lo hacíamos con el Aureus, pero en la próxima revisión del protocolo lo haremos con todos los microorganismos. A la semana del tratamiento antibiótico, a las 48 horas del final y al mes. Esto lo hago ya en consultas. Electro, cada 48 horas. ¿Para qué? Para detectar precozmente alteraciones perivalvulares. Entonces, yo he puesto aquí lunes, miércoles y viernes, porque pienso que si le pillas un electro el sábado y no lo ves, pues tampoco no tiene mucho sentido. Yo siempre ponía lunes, miércoles y viernes. Y el ecotrans torácico lo hacemos a la semana, antes de finalizar el tratamiento, al mes y siempre que sospechemos complicaciones. Por ejemplo, hemos encontrado un alargamiento del PR en el electro. Nuestro paciente tiene un acceso perivalvular, lo intervenimos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? La insuficiencia cardíaca. La cirugía en la endocarditis puede ser emergente, es decir, que se opera en 24 horas, urgente, que se opera durante el tratamiento activo o electiva, que se opera posteriormente. Uno de los motivos es el fallo cardíaco. El otro, la infección no controlada, los accesos, los aneurismas micóticos, las infecciones por hongos o por microorganismos multiresistentes. La persistencia de los hemocultivos positivos. Esta a veces cuesta, porque, bueno, ahora ya no nos cuesta, porque los cirujanos cardíacos, pues el endocarditis, pero no, a veces costaba al cirujano cardíaco entrar un paciente que la valvula le funciona perfectamente, con todo el riesgo que supone una cirugía extracorpórea, pero es un motivo. Y las endocarditis protésicas causadas por, precoces causadas por estafilococo o vacilos gran negativos no, de grupo noácteca. Y la prevención de embolias. Esta también nos cuesta. El tamaño de la vegetación. ¿El tamaño de la vegetación importa o no importa? Pues sí que importa, porque aumenta el riesgo, aumenta el riesgo de embolias. En las aórticas símetras, tanto nativas como protésicas, si las vegetaciones persisten de más de un centímetro y hay fenómenos empólicos o si son grandes y tienen un fallo valvular. Entonces ya tienes también la indicación del fallo valvular. Si las vegetaciones son muy grandes, son de más de tres centímetros, también tienen indicación quirúrgica, aunque alguna por riesgo no hemos superado y tampoco un embolizado, pero no es lo normal. Muy buena evolución. Antibiótico, antibiótico oral. Y está el trabajo que ya, ¿no?, que revolucionó a todos los que hacíamos endocartitis, porque endocartitis era una infección que se trataba cuatro, seis, ocho semanas con totalmente enfermos. Entonces vino, vinieron los daneses, el Iversen, y hicieron un estudio en el que vieron que el tratamiento antibiótico oral era no inferior al tratamiento antibiótico endocinoso. Ellos trataban con dos antibióticos, aunque a veces no tenían niveles, miraban la farmacocinética y no tenían niveles de alguno de ellos, pero trataban con dos antibióticos y eran pacientes muy seleccionados. Todos habían recibido mínimo diez días de tratamiento antibiótico endovenoso o si se habían operado, habían recibido tratamiento endovenoso siete días pues intervención. Y esto es lo que he dicho, que no había diferencias en el primario, que era un complejo de mortalidad e intervención cirugía e intervención quirúrgica no programada, los eventos simbólicos y los cultivos nuevamente positivos. Ahora hay un grupo francés que hace un poco el mismo ensayo y estamos pendientes aún de resultados. También el grupo del doctor Miro hace un quiz para el tratamiento, para ver cómo va la evolución. Es muy similar al POET de los pacientes con antibiótico oral o antibiótico endovenoso. Hay una cosa que ahora tenemos, yo lo que haría es un ensayo con, tenemos la suerte de tener antibióticos con, ¿no? Como es la larga benzina que podemos poner una dosis y tenemos números durante 15 días. Yo creo que se tendría que hacer un antibiótico comparando el antibiótico oral con la larga benzina que con una dosis, ¿no? Que con una dosis tienes números 15 días y ya se ha acabado el tratamiento. Pero bueno, ya nos quitarán la idea. Las infecciones de dispositivos. Las infecciones de dispositivos la mayor parte no van con infección sistémica, van con infección local, ¿no? Podemos diferenciar infección de la bolsa de la infección intravascular. Los factores de riesgo súper importantes. La edad, la insuficiencia renal es un factor de riesgo para todas las infecciones endovasculares, la diabetes, el cáncer, los inmunodeprimidos, la anticorrelación y la infección previa. Factores relacionados con el procedimiento. Que sea un recambio, el recambio de generador, el recambio de las pilas, tiene más riesgo de infectarse. Y otro factor es la complicación del dispositivo. No los que ponen dispositivos, los que extraen dispositivos siempre dicen que cuanto más sencillo sea el dispositivo, mejor, porque menos riesgo tiene de infectarse y más fácil será extraerlo si se infecta. el hecho de la inexperiencia. Yo siempre cuando voy a ver les pregunto cuánto duró la intervención si hizo un hematoma, porque normalmente los pacientes que tienen la infección nos dicen pues estuvieron no sé qué y luego hice el hematoma. Hay diferentes tipos. La infección precoz es aquella que será 30 días por exposición. No se considera una infección del dispositivo y esto es importante porque cuando pensamos que el dispositivo está infectado tenemos que quitar todo el dispositivo, no solo generador sino también electrodos. A este paciente le podríamos dar tratamiento antibiótico y ya está. La infección no complicada de la bolsa y no complicada de la bolsa vienen a veces con los dispositivos fuera pero tienen hemocultivos negativos que se diferencia de la infección complicada de la bolsa que los hemocultivos son positivos o tienen síntomas sistémicos. El PET también tiene utilidad en la infección de dispositivos. Este es el primer caso que se publicó de una chica muy complicada en el 2006. Tenemos una revisión del 2017 ahora hay más artículos donde revisan 11 artículos que hablan de PET infección de dispositivos y calculan una sensibilidad del 87 y una especificidad del 97. Pero no a todos los pacientes tenemos que hacerle un PET. ¿A qué pacientes le tendríamos podríamos plantearnos hacer un PET? Pues a los pacientes que tienen la mejor bacteriemia sin foco uno de uno de los motivos de extracción del dispositivo es la bacteriemia sin foco y lo hacíamos antes sin ninguna prueba de imagen. Podemos hacer una prueba de imagen para ver si hay o no infectado. cuando hay una endocarditis valvular por un microorganismo con poca apetencia para el biofiel como puede ser un estreptococo y que no necesita cirugía. A este paciente por guía se tendríamos que sacar todo el dispositivo ¿no? Porque pero muchas veces porque son pacientes añosos con riesgo no siempre es fácil aquí que aquí tiene mucha experiencia en estos pacientes a veces hacemos un PEC para ver si ese dispositivo o está o no se ha infectado o cuando cuando sospechamos sospechamos complicaciones y que hacemos con la infección la infección superficial la tratamos con tratamiento antibiótico y ya está la infección de la bolsa complicada o no complicada hacemos hemocultivos hacemos eco transzoráfico y hacemos tratamiento depende si los cultivos son negativos dos semanas post extracción y el tratamiento lo hacemos real si los hemocultivos son positivos y hay un aureus el aureus siempre cuatro semanas si no podemos tratar dos semanas si no hay afectación valvular ¿cuándo ponemos? y esto esto es una sesión toda completa reimplantamos si hay si hay afectación valvular si hay endocarditis o hemocultivos positivos lo ponemos en un nuevo dispositivo mínimo 72 horas después de la extracción cuando nosotros hacemos la extracción del marcapasos o del desfibrador o de lo que sea hacemos unos hemocultivos de control o sea 72 horas dos horas son negativos podemos ya implantar el otro el nuevo marcapasos si hay endocarditis valvular se aconseja 14 días pero si no hay endocarditis valvular los hemos son negativos lo hacemos en el mismo en el mismo procedimiento lo que pasa que lo hacemos contralateral y aquí no podía hay un acorte de Andalucía que tiene una serie muy bonita que analizan las reinfecciones con esta técnica de reinflantarlo en el mismo procedimiento y no hay más reinfecciones y es lo que estamos haciendo aquí y ya está perdón vale es que me ha dicho 20 minutos y ya me he dicho ahora venga preguntas tengo varias preguntas pero una de las cosas que siempre es la durada del tratamiento es a dir cuando tú tienes una endocarditis y comienzas con un diagnóstico y comienzas con el tratamiento o empíric o dirigido y después el paciente se complica y yo que sé a las dos o tres setmanes decideix la cirurgia ¿no? ¿aquesta durada del tratamiento antibiótico ha de ser comencem de cero des de la cirurgia o ja hi compta el tratamiento previ? Depende de los confíos y valorar si los confíos y valorar son positivos el que s'aconsella pero también falta prou evidiencia pero el que s'aconsella es comenzar el ciclo el día de la cirurgia si los confíos y valorar negativos el primer día de tratamiento antibiótico eficaz es el primer día de tratamiento i faríeu o sigui un cop que es fa cirurgia s'allarga 6 setmanes o sí o 4 si hi ha una nativa no? el tractament de l'antativa són de 4 a 6 setmanes el tractament de la protesica són de 6 a 8 setmanes es fa el comença el día de la cirurgia llavors en quant a la durada de tractament antibiótico ningú es trebeix disminuir el tractament antibiótico llavors jo crec que amb el Covid tot s'ha mig anul·lar però l'Iversen el que fa el poes el d'anès l'estudi que volia presentar però que no l'he vist tampoc aquí ni cap a les és d'escursar el tractament antibiótico escursar aquestes 6-8 setmanes de tractament antibiótico que si és oral tampoc seria molt important no? no o si és amb fàrmacs i la cirurgia és un factor molt protector nosaltres a consultes seguim els pacients durant 5 anys que no tampoc no sé quina evidència perquè a vegades li dones d'alta i al cap també es fa la 90 cardícies però bueno els pacients que no superen 5 anys i els pacients que superen en 3 va és més que suficient perquè és un factor de bon pronòstic la intervenció perquè fan bona neteja quirúrgica clar també deprim d'on tu d'on tu peris quan refereixo que a llarg un triconèndo bé no es pot ser complicat però si és per viure serà difícil demostrar bueno serà difícil que se'l prengui i a més si hem de fer epiteràpia no? a vegades vull dir també és complicat a vegades quan surten Boris l'1 és la PCR que és el relativament nuevo puede ayudarnos a rescatar endocarditis bacteriana o a prolongar el tractament de pacients que en principio se hubieran escapat con un cultivo que tant que tant falsos negativos falsos positivos puede haber a ser una PCR es lo más complicado y tampoco no hay no hay muchos estudios porque no no se hace la PCR cuando cuando los no cultivos son negativos y hemos rescatado hemos rescatado endocarditis por no poco por excepto gracias a la PCR es importante luego también hablan del diagnóstico precoz de hacer esta PCR en sangre pero bueno si no la técnica que tanto es complicada para tener el diagnóstico teodófico antes pero bueno la valvular sí depende la PCR la valvular cada mes bueno porque si se enviaba el cabrón si se puede hacer PCR para estafilococos que lo tienen montado aquí pero cuando es múltiplex lo enviaba a Valdebrón y tarda menos 72 horas o algo así creo que es lo puede montar aquí pero para esta pilococos se lo hacen aquí eh el PET-TAC que nos trigan molt no cuando tu demanes y es pot negativizar sí es una de les causes de falsos negativos es el tractament antibiótico previ pero yo tinc pacients en dos anys de tractament antibiótico endocant i es protésiques que no s'han pogut intervenir en pels positivos pero és una de les causes llavors el que es tracta és de fer bé els circuits en Vall d'Hebron abans bueno un cop he quedat molt més fàcil perquè tenim els telèfons de tots els treballadors però si la teva sospita és alta i te'l trobes que ja porten molts dies d'atracament i quan li fan el PET-TAC i la teva sospita és alta tot i que tinguis un PET-TAC negatiu jo pocs m'he trobat de negatiu la clínica és alta però sí que és una de les causes que es diuen i a més que a vegades quan parles amb els de medicina no preu de Vall d'Hebron diu però ja lleva i jo sí perquè ha vist jo crec que cada vegada demanem més PET-TAC per tot i cada vegada costa més reclama 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 l'any que ve que ho tindrem aquí i ja està quan ho tindrem el 22 un comentariu d'acord 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 Con Roque de Vallebrón. Cuando tengo dudas, yo lo comento con ellos. Y lo que estábamos haciendo antes de la pandemia es a los de medicina nuclear de aquí, con previsión de que hubiese el PETA aquí, enviarle las imágenes o las historias de los pacientes con endocarditis para que se familiarizasen con la técnica. Esteban y Llama. ¿El papel de la cefasolina? ¿Te gusta que me hagas estable? No sé por qué. La cefasolina. Bueno, en el caso de que haya acceso cerebral, lo que te dicen es que es mejor la floxacilina porque penetra mejor. Lo que pasa es que ayer mirando en Mensa, cuando miras la concentración en líquido cefalorraquidio no queda claro. Pero bueno, es lo que te dicen. En el caso del acceso cerebral es mejor que no. Y en el caso de las bacterias más graves, por el efecto inoculo también mejor utilizar la floxacilina. Yo soy muy amante de la floxacilina y de la cefasolina. La dejo para fases finales y sobre todo en enfermos renales. No, ni a ver si... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La Xema? Sí, i amb natives. Jo crec que això ja ho t'he preguntat, eh? Però tot pacient endocardicis nativa, quan hauríem de... si tinguéssim el petxac disponible o ells igual no el tenim, hauríem de demanar petxac? En realitat, no. En realitat, no. No hauríem de demanar petxac. Si el tinguéssim... Clar, li hem de demanar tot el tac abdominal, doncs, quan tenim sospita que hi hagi una... si és una aure, bàsicament quasi sempre, eh? Però si tenim la sospita que hagi fet un èmbol a nivell abdominal, a nivell espèdic, a nivell abdominal, doncs ja li hem de demanar un tac abdominal. I els pacients en infants, els pacients de vegades diuen, oi, tinc un dolorcito. I l'últim, a mi se m'han mort dos de ruptures espèdiques, a més los tinc aquí, i em va dir, tinc un dolorcito, però que se li toques amb un paracetamol. No? I llavors, amb les endocardicis, amb el risc d'emboligen, que bàsicament són aureus i enterococ, sí que és convenient fer una prova d'imatge per descansar complicacions embòliques. Si tinguéssim un pet, doncs bueno, però li fem més un tac abdominal. Si té dolor lumbar, doncs li fem una resso. Clar, no? Hi ha pacients que li han tac abdominal resso, i amb un pet ho tindríem tot. Doncs sí, però no ho tenim aureus. El primer és per massa. Hi ha algun estudi comparatiu entre el segon, antibiòtic, veteràtic, instàmic, pues l'opc... Doncs és el que falta, no? A l'ibitxia ha fet, però era en aureusensible, no? Era... Comparava cloxa i cloxa més fosfo... Bacterièmies, però no... Eren bacterièmies, per aureus sensible, però encara els resultats... L'han parat perquè no hi havia diferències entre l'abiteràpia i bacterièmia. Bacterièmies, ja s'endocardicis. Versus cloxa més fosfo. I, de fet, hi havia més ciutat de cardiaca... Hi ha assajos en marxa, però encara... L'altre dia el motofilòc va presentar diversos assajos, però encara no estan els resultats. Amb endocarditis és molt difícil donar un assaig perquè a tothom li fa por. No? I sobretot moren. Amb endocarditis és una aureus, que he fractament amb un ratrebot. Que se'm fan al 30% i dius ara... Però, bueno, però és que se la feia, és la manera d'avançar. Si empeça quan ho trobem una cesta bolina i existeix la cloxa, no? Perquè també és una opció. Hi ha evidència que la cesta bolina sigui millor que la cloxa com seu antibiòtic? No, jo crec que no. No sé si... No. Però, poc, o tampoc. No. Has posat abans una taula amb estafilococ resistent a la cloxa, que una possibilitat era adaptor i cloxa. Sí. Quin és el racional de posar cloxa? Que disminueix la polaritat de la membrana i permet que l'adaptomicina actui. No? Un dels mecanismes de resistència és que la membrana es fa positiva i llavors no pot actuar l'adaptomicina. El que fa la cloxa és disminuir aquesta polaritat i permet que l'adapto actui. Any last question? És de les primeres opcions. Tot si que sigui cloxa R, és de les primeres opcions. I l'afegi cloxa R. Sí. I l'ha posat com la primera. Sí. Es que es vagar de la yema, no sé. Es que paga que no se confies. Pregúntale. Vale, va, va, va. Te quería preguntar, Lourdes, respecto a los tratamientos empíricos en urgencias, ¿no? Porque siempre en todas las sospechas de endocarditis hay que poner un reglamento o en algunos casos inconvenientes de cultivos. O sea, ¿cuál sería su criterio? A més, esto es una pregunta clara. A los estudiantes, cuando a la clase digo, si un patiente viene con un mes de clínica, ¿no? Porque las endocarditis les deixen amagudes y amagudes. Las agudes en 24 hores. El paciente feia d'embrols sistémics. La válvula s'ha destruït. Que això és bàsicament aulis. Amb aquest pacient no m'esperia posar el tractament antibiòtic. Però les endocarditis s'ho paguda, que sobretot són infectocòxiques, que porta un mes trobant-se malament amb la dreta, amb un quadre tòxic. Doncs aquest esperenia posar-li l'antibiótic a treure diversos hemocultius. Perquè probablement ha tomat antibiòtic o por algo. Por una infecció respiratòria. Les prótesiques, que sempre pensem molt, però que moltes vegades el diagnòstic diferencial de febre en una prótesis és més ampli. A potser té una infecció de... Sí, i hi ha una que anava a fer així, que és molt important. Quan s'ha escrit, quan hem de sospitar una endocarditis. I no vol dir que quan hem de posar tractament antibiòtic. En tot pacient que tingui un dispositiu o una prótesis i té febre, hem de sospitar. Una endocarditis i li hem de fer uns emos, no? I això, a més, els pacients amb endocarditis que els tenim molt ben educats, ho tenen molt clar. I se'n van a l'hospital i diuen, no, no m'he puc antibiòtic, agarga'm els emos. No, no. Sí, sí. Amb els pacients que tenen algun fenomen embòlic sense... I d'aquí recuperem molts.